Hola Estuve viendo todas las publicaciones que hubo con respecto a actos de violencia que realizó un grupo de personas que juega al rugby y he visto muchas publicaciones y bueno, quería darles mi opinión. Yo jugué al rugby durante 10 años en General Roca, en el Roca Rugby Club, jugaba de ala. Y bueno, quería contarles un poco cómo fue mi experiencia. Primero, quería contarles que siempre me gustó el rugby, es un deporte que siempre me interesó más que el fútbol, por más que sea argentino. Y después, cuando me fui a vivir a otros países fuera de América Latina, pude disfrutar de otra manera porque lo que me hizo alejar del rugby era el grupo de gente que estaba ahí. Algunos podrán decir que, bueno, voy a contar algunas cosas un poco negativas o bastante negativas de mi experiencia. Dirán, claro, es un resentido porque no era de los mejores jugadores. Es cierto, no era de los mejores jugadores. Lo que la verdad que no me pesa mucho ahora. Sobre todo porque las cosas que me pasaron durante esos años fueron cosas que no tenían que ver con el rendimiento deportivo. Me acuerdo, por ejemplo, de una vez en la que en el encuentro patagónico de rugby llevé una carpa y mis propios compañeros la rompieron. Me desperté en medio de la noche con la carpa rota, rajada al medio y además le sacaron todas las estacas. Bueno, tuve muchas dificultades por ciertas actitudes que yo tenía como ser la persona que leía más en el grupo y por ser la persona a la que no le interesaba decir cosas como levantarse a una chica, no pensar en las chicas como cosas para consumir, que hacían que me llamaran puto todo el tiempo. Incluso habían hecho como una canción que era una adaptación de una mala adaptación de una canción de Los Redondos para decirme puto con esa canción que cantaban todo el tiempo. Incluso después hubo otro momento en el que nos fuimos de viaje y me contaron que después habían venido todos a la carpa y se habían masturbado arriba mío lo que a mí me resultó terriblemente degradante y la verdad que me traumatizó durante muchos años. Bueno, algunos se preguntarán por qué seguí jugando, si me pasaron todas estas cosas que es algo que yo como adulto también me podría preguntar. En esa época pensaba que en algún momento iba a parar todo eso y que iba a poder disfrutar de ese deporte que la verdad que me gustaba, me sigue gustando, pero en un momento dejé porque me di cuenta que la actitud de mis compañeros nunca iba a cambiar y que mi visión que se fue volviendo cada vez más crítica y más documentada con respecto a cosas como el pacifismo y la respuesta no violenta eran cosas que causaban gracia y que generaban todavía más deseos de agresión. Simplemente creo yo por una incomprensión. A lo que voy con todo esto es que creo que hay una actitud muy violenta en el marco social de los jugadores de rugby. Mucho machismo. Lo sigo viendo porque tengo familiares que juegan al rugby y veo a sus compañeros. La verdad que con mi familia me llevo bastante bien, con algunos más que otros, pero en general bastante bien. Tengo algunos familiares machistas porque, bueno, en Argentina ¿quién no tiene? Estoy muy orgulloso de mis familiares machistas y creo que con el tiempo las cosas van mejorando, pero veo todavía mucha gente con esta idea de consumir a las mujeres, así decir, me la levanté, decir, mira qué buena que está. Y después cosas como la degradación muy fuerte y la humillación todo el tiempo. Todo el tiempo. Creo que esto que pasó es simplemente la punta del iceberg y, bueno, hay mucha gente que va a decir los rugbyers no somos así, pero no sé dónde no son así. Yo he visto en la Patagonia mucha gente así jugando al rugby en el norte de Argentina donde está mi familia. Mucha gente así, no jugando al rugby porque no me junto mucho con los amigos de mis familiares cuando juegan al rugby, pero los veo. Y la verdad que no son la muestra de las personas más educadas a nivel de un amplio espectro de marco social. Y creo que es un problema de la cultura argentina, no el rugby, que en la cultura argentina el rugby ha canalizado una actitud supersegregacionista machista y el problema no es la gente que juega al rugby porque te vas a Francia, te vas a Irlanda y la gente que juega al rugby no es así. El problema es la sociedad machista argentina y donde se junta la gente de la sociedad machista argentina y claramente el rugby es uno de los centros de congregación de los hombres machistas argentinos. Lo digo porque lo vi y lo veo de adentro. Espero que sirva para algo.